Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lazzarini FD1 y como dice el título de esto, el Ferrari de los cielos bueno, este peculiar vehículo volador está inspirado en los autos de carrera de la automotriz italiana Maranello y cuenta con un sistema por función híbrido y bueno, hablemos un poco de aquello la compañía Lazzarini Design Studio está especializada en diseñar prototipos sofisticados, quiero decir que destacan por combinar elementos vintage con arquitectura futurista bueno, en su último proyecto se ha volcado hacia el sector de la aviación pero con la industria automotriz siempre presente bueno, porque este llamativo vehículo volador está inspirado en los Ferraris de otras épocas bueno, es obviamente un cabalino rampante aéreo y bueno, los diseñadores de la compañía se han inspirado en los monoplasas de Fórmula 1 desarrollados por la marca Ferrari en los años 1950 con el objetivo de mezclar la movilidad del futuro con el lenguaje del pasado el vehículo aéreo se llama FD-1 y tiene capacidad para dos pasajeros y promete grandes dosis de rendimiento con una estética embaucadora sin olvidarnos de la comodidad bueno, este es el Fórmula Drone 1 está impulsado por un sistema híbrido que combina dos motores eléctricos con un profulsor de combustible es un tributo al pasado y al trabajo estelar de ingeniería que exhibieron los monoplasas de la escudería Ferrari adaptados para un futuro donde la movilidad se mueve hacia arriba para una mayor comodidad más eficiencia y más velocidad bueno la Serini imagina que este peculiar vehículo estaría profulsado por seis motores eléctricos cuatro en la parte delantera y dos en la trasera situados cerca de las hélices debajo del capó habría un motor tipo B12 que se conectaría a las unidades eléctricas a través de un sistema de correa sin embargo tres paquetes de baterías también se incluirían en la parte inferior del automóvil volador por si acaso bueno, se hará realidad bueno, su cuerpo en fibra de carbono permite detener la báscula en 900 kilos mientras que la longitud total sería de 7,5 metros los dos ocupantes viajarían a techo descubierto por lo que tendrían que hacer uso de trajes y cascos especiales acaparando todas las miradas gracias a la presencia de unos llamativos colectores de escapes y una y una franja de carreras propia de de otro tiempo por último, no menos importante cabe destacar que la compañía ya está buscando inversores para que se materialice este proyecto por lo que no es descartable que en un futuro a medio plazo se vea algún que otro prototipo completamente real y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao